¡Suscríbete! ¡Desacta de él, Fritanga! ¡Ya lo intento! ¡Agarrao! ¡Ay, madre! ¡Cuidado, Fritanga! ¿Estáis bien? Creo que sí. Hay que ser manos. ¡Mi mano! Fritanga, tápate los ojos. ¿Estás bien, tío? Sí. ¡Cosí la mano! ¡Espera! ¡Tomas! ¡Tomas, la puerta! ¿Puedes salir, Fritanga? ¡Newt, ¿estás bien? Vale, Fritanga, al otro lado. Intento salir. ¿Newt, estás bien? Sí, creo que sí. ¿Fritanga, estás bien? Sí, tío. ¡Tenemos que largarnos ya! ¡Un momento! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Vamos, vamos! ¡Sas! ¡Espera! ¿Qué coño haces? ¡Tenemos que largarnos ya! ¡Espera! ¡Vamos! Buen tiro, tío. Gracias. Vale, vámonos. ¡Nos largamos! ¡Britanga, deprisa! ¡Vámonos! ¡Corred todo lo que podáis! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Cuidado! ¡Sin balas! ¡Rápido, subid! ¡Rápido, subid! ¡Gracias!